El buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó la inauguración de la estación biológica en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacosente en el departamento de Carazo con un monto de inversión de 3 millones 904 mil 943.33 córdobas a fin de fortalecer el trabajo en la conservación de las tortugas marinas. Significa cumplimiento al pueblo, cumplimiento a las instrucciones de nuestro comandante de Aneira, compañera Rosario en generar inversiones de nuestro pueblo para mejorar la infraestructura de nuestro sistema nacional de áreas protegidas En este caso en particular, aquí en Veracruz de Acayo, estamos hoy inaugurando un puesto de control para específicamente el resguardo de todas las situaciones en la costa que sumado a Chacosente estaríamos abarcando alrededor de unos 11 kilómetros Claro que es bueno, comunicarle a las comunidades para que ellos vayan viendo y así ir creando una buena idea para tener esos recursos que se han perdido, como es la tortuga Esta obra cuenta con un área de extensión de 45.56 metros cuadrados y consiste en dos casetas amuebladas, servicios higiénicos y paneles solares brindando las condiciones necesarias para los guardas de áreas protegidas en el control, monitoreo y vigilancia de estas especies milenarias El gobierno como ente regulador y como principal gestor creo que estamos haciendo todos esfuerzos conjuntos para desarrollar acciones que vengan a mejorar en este caso y en este momento lo que concierta a la protección de nuestra especie en peligro de extinción Asumimos esa responsabilidad como gobierno municipal trabajando en coordinación y también organizando las comunidades para que se sumen también a ese esfuerzo que el gobierno del comandante Daniel y compañera Rosario Murillo en cómo conservar este valioso recurso de la tortuga marina en nuestras costas Oficina de Comunicación Marena Oficina de Comunicación Marena